¡Vamos! ¡Vamos! ¿Todo tranqui? Todo tranqui Tranquilo Colo, estás solo Tranquilo, dale Párate, para atrás ¡Vámonos! 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 ¡Llevá la! ¡Bien! ¡Borilla! ¡Borilla! ¡Dale, Nadal! ¡No lo sé, tira! ¡Cambio, juez! ¡Megi! ¡Dale, esto, sale! ¿Y vos? ¿Quién va a ir? ¡Franco! ¡Vos! ¡No, no! ¡Franco, vos de 9! ¡Vos en el medio! ¡De 5! ¡De 5! ¡Franco! ¡Linda, Franchito, dale! ¡Bien, Nadie, organizame el equipo, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Llevan! ¡Listo! Dale Guille, ahora dale, salís jugando Acercate Bien, avanzá Una larga, una larga, aquí llega, anda a pedirla Bien, solo Parado, parado Se van, se van Dale, boludo Atento, boludo, dale No, corno, no No, no, no No, no, no No, no, no Dale, dale, dale No, 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 no Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, dice. Loco, rojo, rojo. Llevátelo, Peter, llévatelo, llévatelo. Llevátelo, llévatelo. Ahí, ahí. Ahí va, ahí va. Eso. Vamos a la mano. Llevátelo, buenísima. Jue, 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 jue. ¡Jue, jue, jue! ¡Jue! Dale, jugáme, jugáme, jugáme. Dale, jugá, jugáse. Jugásele a fácil. ¿Se salió? ¿Se salió? ¡Probaron! ¡Bien, bien, bien! Vamos a atacar, eh, dale. Vamos a jugar. Hay pocos espacios. Vencemos. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eh! ¡Dale! ¡Eh, háblense! ¡Hable! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ven acá! ¡Vale! Bien, bien, dale, fútbol. Bien, Paco, bien, dale. Bien, Paco, bien, Paco, bien, Paco. 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 Bien, Paco, bien, Paco, bien, Paco. Bien, Paco, bien, Paco, bien, Paco. Bien, Paco, bien, Paco, bien, Paco, bien, Paco. Bien, Paco, bien, Paco, bien, Paco, bien, Paco. ¡Gracias! ¡Cerrate, Alejo! ¡Ahí! ¡Pasa, para allá! ¡Pasa, para allá! ¡Pasa, para allá! ¡Pasa, para allá! ¡Agocha! ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Guille! ¡Guille! Cambiá con Franco, anda un poco de 9 ¡Libre! ¡Pero jugá, dale! Pedí la pelota ¡Pigoteá, girá y le hace el gol! Franco Bien, bien, Guise, eso Falta, pues ¿A dónde lo vas a llevar, boludo? Franco, Franco Dejalo a Guise de 9 Animate, dale Dale, dale, subilo, subilo, subilo Eh, bien, guise Rápido, bien, cu Bien, guise Bien, bien, guise Bien, bien, guise Tranquilo, tranquilo, tranquilo Fuerta larga, puerta larga Fuerta larga Guarda, Gagui, la espalda Aparece, Facu, dale Ay, por favor Ya no jugó todavía Bien, quiero, bien Dale ahí, Olga Cuidado, cuidado, cuidado Uy, cuidado, cuidado No se van dejo Cienа Em File Cuidado, cuida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con el chico! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Capos, nombre del equipo? ¡Papile! ¡Gracias! ¡Dale, cuatro! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡De aquí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.